En el vídeo de hoy, Macroza, si no sabéis lo que es, esperadlo a ver lo que os va a gustar. A la gente que he visto que me ha pedido aquí alguna vez a la tienda, porque yo no tenía este tipo de rozadoras, siempre quería las de fresa, o sea, si quiere la de fresa un profesional, es porque se vende mucho más que la de disco diamante. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que súper bien, como siempre. Nos habéis pedido muchas veces en el canal que enseñemos máquinas más profesionales, enseña, yo qué sé, rozadoras, me habéis pedido alguna vez, que este es el caso de esta. Siempre me pedís, enseña cosas que sean más profesionales, no sé qué, a ver, sabéis qué tenemos que hacer para todos los públicos y para todos los gustos, por llamarlo así. Pero bueno, se pusieron en contacto con nosotros Macroza, y es una marca de rozadoras que la verdad, investigando un poco, es la caña, o sea, tienen más de 50 años de vida haciendo rozadoras, tienen un servicio técnico increíble, o sea, y las máquinas son duraderas como las que más, o sea, reciben repuestos, o sea, siguen dando servicio a máquinas con más de 15 y 20 años, o sea, imaginaros lo que es eso en una máquina profesional. O sea, esto no nos tenemos que olvidar que son máquinas 100% profesionales, esto tú no te lo vas a... bueno, si te vas a hacer toda tu casa y quieres trabajar con una buena herramienta y te gusta, evidentemente esta es tu máquina. Pero bueno, son para profesionales que se dedican 100% a ello. Entonces la verdad es que fue una máquina que me gustó bastante, y entonces, bueno, las hemos introducido en nuestra web, y quería enseñaros un poquillo características de ella. No me voy a poner a hacer aquí rozas, porque evidentemente no tiene ningún sentido que yo cojo una pared y hago una roza, os pondré algún vídeo de ellos haciéndolo, o sea, lo intercalaremos aquí, porque ponerme yo con una pared y hacer una roza, pues no tiene sentido ni razón de ser. Pero bueno, explicaros un poquito de características de ella, que tenemos aquí apuntadas y demás, yo creo que sí que merece la pena. Como por aquí va a ser un poco incómodo enseñarlo, me voy a poner en el suelo famoso que tenemos, y yo creo que lo vamos a ver ahí, que va a molar, ¿sabes? Venga, vamos al lío. Primero para que empecéis simplemente a ver, viene una caja de plástico, tal cual, ¿veis? Y bueno, la abrimos directamente. Lo primero que nos encontramos es este papel que está aquí, ¿vale? Que pone macroza, rozadora, tal, consejos de uso. La verdad que está muy bien porque vienen con códigos QR para que nos podamos coger, evidentemente, nuestro móvil y automáticamente te va a decir cómo usarla, cómo no usarla, cómo poner la fresa, cómo quitar la fresa, bueno, vídeos explicativos que yo creo que merece la pena que veáis. Y luego nos va a decir también esto que tenemos aquí, porque la máquina no van con discos de tusteno como muchas que habéis visto. Va con una fresa, que os la voy a enseñar. La cojo que está aquí abajo del todo. La máquina tiene, en vez de ir con las típicas máquinas que tienen los discos de tusteno, que yo aquí en la tienda he vendido alguna de estas más de bricolaje, viene con los dos discos, que lo que va haciendo es acanalar, y según va acanalando, luego tienes que quitarlo tú con el cortafir, con lo cual la verdad que es un poco en corro, es verdad que para el bricolaje, pues sobre y basta. Pero estas nos vienen con este tipo de fresas, que es lo que va haciendo, que en una simple pasada nos vaya cortando, nos vaya haciendo toda la roza, y encima ya te lo va como el material, como descomponiendo, por llamarlo así, y te lo va haciendo escombritos pequeños. ¿Qué es lo que pasa? A ver, estas fresas, evidentemente, primero no son infinitas, y segundo, se pueden romper, porque esto es lo que se utiliza de la máquina. Entonces, estas fresas tienen aquí unas pastillas, que las podéis ver ahí, que aquí, muy bien explicado, nos lo pone, que tienes que tenerlas bien afiladas, que es lo que va a hacer que corte la máquina, y luego se pueden romper o se deben de afilar. Aquí te lo pone en todo momento como lo tienes que hacer. O sea, que la verdad que yo creo que es que está increíble. Y te pone incluso aquí, ¿veis? Antes de comenzar a trabajar, asegúrate de que la fresa está bien afilada y no le falte ningún diente. Lo típico, cuanto mejor trabajemos, mejor lo vamos a hacer. O sea, que yo creo que este papelito, que parece una tontería, merece, yo creo que 100% la pena, perder 5 minutos en verlo y en leerlo, en ver nuestro vídeo o ver el vídeo, el que sea. Bueno, evidentemente aquí vienen las instrucciones y demás. Y luego, la máquina en sí es esta, como la podéis ver aquí. En esta parte de aquí nos viene una arandela, no sé si la veis, una arandela tipo Grover, de esta partida, y es donde vamos a introducir nuestra fresa. Podemos hacer, evidentemente, rozas verticales o rozas horizontales. Vais a decir, ¡guau! Esto es una máquina que pesa mucho. No, o sea, la máquina realmente pesa, porque pesa un poquito a la hora de cogerla, pero el hacer la fresa nos va a ayudar a que la máquina vaya sola. O sea, no vas a decir que tienes que, o sea, el peso lo tienes que sujetar, pero la máquina como que va a ir moviendo, va a ir andando, por llamarlo así. Mirad, tiene logo, evidentemente, esto lo puedes dejar, hombre, no creo que haya un niño en una obra, pero si puede ser, tiene un doble gatillo de seguridad, que si tú no le pulsas aquí, no pulsa hacia abajo, habéis oído el clic, ¿verdad? Lo veis, ¿no? Tenéis que pulsar para que sea como muchos taladros, o los recortasetos, las motos cierras y demás, prácticamente todo eso tiene esa función. Que nos viene también con una llavecita, una 16-17, para cambiarlas y para utilizar lo que tengamos que hacer, porque la máquina, estéticamente, la verdad es que es que mola mucho el color rojo de Macroza, aquí vendrán las escobillas para poderlo quitar, pero tiene pocas cosas que tengáis que poner o hacer, o sea, simplemente es la máquina tal cual, la veis aquí, es lo que es. Y luego nos viene esto aquí, que la verdad que ahora mismo, no os voy a engañar y me voy a decir para qué es, esto es para medir los tamaños de la fresa, que lo pone ahí, pero esto aquí pone, a ver si lo podemos ver aquí, llave para aflojar, ah, mira, llave para aflojar la fresa, antes de golpearla con el martillo, sujetar el eje con la llave fija de 17, que es la que tenemos ahí, que hemos sacado ahora, apoyándola a la cargasa, mirad aquí, o sea, si es que esto, o sea, yo que no he usado una rozadora en mi vida, la podríamos utilizar con ello, o sea, que es increíble. A ver, tiene muchísimas características, bueno, hemos dado de alta tres modelos en la página web, mira, ya que lo tengo aquí en papel, os lo voy a enseñar, me canso un poco de estar así. Prácticamente la forma, como veis, es muy, muy similar, tanto una como la otra, lo que tienen son diferencias un poquito, ves vatios, 2400, 2800 vatios, la velocidad de la fresa prácticamente son iguales, el peso de la máquina que va, todas pesan lo mismo, 7,600, 7,500, 7,700, o sea, 7,5 kilos, para que lo veáis, son monofásicas, con lo cual está muy bien, y el material de la carcasa es de aluminio proyectado, para que lo veáis ahí, mira, eso no lo sabía y ya lo sabéis. Se las puede acoplar un aspirador, como ya sabéis, muchas lijadoras o demás, y tenemos estos tres modelos, la M90, la M95 y la SC300 Pro. Estas máquinas, nosotros las tenemos dadas de alta en nuestra web, con todas las características, por si os queréis meter y verlo bien, o sea, simplemente ahí lo tenéis. Y bueno, aquí hay más cosas, pero vamos, ahora mismo no es cuestión de deciros todo exactamente, si lo queréis, nos metéis en la página web y lo hacéis. Y luego, cositas que os iba a decir un poquito de eso, podéis hacer hasta 400 metros diarios de roza, con la máquina, las fresas pueden afilarse hasta 30 veces, o sea, que 30 veces, ya son veces, yo lo pongo aquí, un disco de una sierra, de un engletador además, con 4 o 5 veces, basta, y una cadena de motosierra, 3 o 4 veces, sobre y basta, pues esto hasta 30 veces, para que veáis las características. Tienen un kit de afilado para ello, bueno, todo más o menos lo que he dicho, bueno, aquí nos ponen cosas que os he dicho yo en principio, que lleva un departamento 10 más de más de 50 años trabajando, pues es lo que veis, o sea, estas rozadoras no las veis en ningún lado, nada más que aquí, y que llevan mucho tiempo dando repuestos y servicios, que yo creo que están guay. Y luego aquí nos pone una cosa, que es un poco lo que yo decía, la compara junto con las rozadoras de disco de diamante, sí que he visto usarlas de disco de diamante, yo no las he usado, pero lo que digo, yo creo que son muy incómodas comparado con esto, a la gente que he visto, que me ha pedido aquí alguna vez a la tienda, porque yo no tenía este tipo de rozadoras, siempre quería las de fresa, o sea, si quiere la de fresa un profesional, es porque se vende mucho más que la de disco de diamante, evidentemente son más rápidas, menos pesadas y producen una cosa que yo creo que es fundamental, menos polvo. Cuando me llegó la máquina y se lo dijo a un compañero de la tienda, le dije, joder, se han traído la rozadora y tal, y dije, ostras, pues eso si lo vas a usar, te tienes que poner un mono porque suelta un polvo de la leche, pues esto suelta muy poco polvo, en comparación con las otras fresadoras, o sea, que yo creo que merece la pena tenerlo. Bueno, la macroza realiza un corte con ángulo oblicuo, facilitando la instalación de cables y tuberías. Supongo que a la hora de utilizarlo, corto oblicuo, que serán inclinados y demás, yo creo que merecerá, que evidentemente esto lo que nos hace es facilitar el trabajo posterior de las máquinas, con lo cual está bastante bien. O sea, es una máquina, ya os digo, esto no es una máquina para todo el mundo que diga, joder, me gusta, la voy a tener en mi casa, pero para la gente que utilice la obra y esté un poco dudando, espero que este vídeo, pondremos algún vídeo de ella usándola y demás, le merezca la pena y le haga falta. Y en la página web lo tenemos y tenemos las máquinas, aquí en la tienda también si queréis las podéis venir a comprar y lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, lo de siempre, darle al like, compartir y suscribiros. Venga, un abrazo a todos. ¡Gracias!